A tomar su lugar Ustedes se quedan allí por favor Porque yo trate de Yo siento que alguien el Señor quería decirle Recuerda que yo soy el Redentor de tu pasado Yo soy el Redentor de tus pecados Y aunque el diablo te diga que todo está perdido Recuerda que en mí hay un futuro asegurado Sean muy bendecidos para mí es una enorme bendición Poder estar aquí junto con ustedes Agradecemos a nuestros padres espirituales por la confianza Cada vez que papá me permite compartir con mis hermanos De lo poco que Dios me ha dado me siento honrado Porque somos conscientes de que No es tanto el vaso sino lo que contiene el vaso Sienta su mano por favor y ore por mí Yo necesito Que esa autoridad delegada Se manifieste en mi Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo soy un alma total y absolutamente dependiente de ti Espíritu Santo Venga a tu reino Venga a tu reino Pon tus palabras en mi boca Danos oídos para oír Padre Lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia Corazón para entender y obedecer Señor Padre te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo manifiestate en este lugar Espíritu Santo Tú tienes una palabra exacta Tú tienes una palabra exacta para nuestras vidas Señor Ensánchanos oh Dios desafíanos algo más Desato la fe que viene por el oír tu palabra Dios del cielo Declaro Dios que mientras tu palabra es predicada Los enfermos son sanados Los cautivos son libertados Dios del cielo Y la iglesia es empoderada oh Dios Para lo nuevo Dios que tenemos que asirnos Padre En el nombre de Jesús Amén Hoy cuando hablaba con el Señor acerca de De este culto Le decía al Señor que me Que me confiara una palabra Pasé por tantas cosas Y ya casi al final de la tarde El Señor me Me habló y le decía yo a mi hijo No sé por qué siento que Dios me da un mensaje Como que si yo se lo fuera a decir A una persona específico Porque la forma en como Dios me habló Es como para hablarle a alguien Específicamente A un individuo A una persona Abra su corazón por favor Yo sé que estoy rodeado de conquistadores Dije que estoy rodeado de conquistadores Yo vine a hablarle hoy a los conquistadores Y a las conquistadoras En Hebreos capítulo 12 Leemos del verso 1 al 3 Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestra tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Diga hay una carrera por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual Por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Escuchen la palabra Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Hoy he venido a hablar con usted Conquistador Y he venido a decirte Conquistador no te rindas Usted escuchó lo que yo dije Dije conquistador no te rindas Porque todos en algún momento De nuestra vida Hemos sido tentados a rendirnos Todos en algún momento En alguna ocasión No importa el nivel de fe Que usted crea Tener en algún momento Todos hemos sido tentados A rendirnos Sobre todo cuando las cosas No salen como la esperamos Sobre todo cuando no recibimos Los sí que nosotros estamos esperando Sobre todo cuando el tiempo Aparentemente está transcurriendo Y yo no veo nada Pero yo soy un conquistador Pero a veces Aún siendo un conquistador Yo quiero dejarlo todo Estoy hablando con alguien Que le ha pasado eso por favor A veces yo quiero dejarlo todo Porque a veces las circunstancias Te van a dar millones de razones Para rendirte Alguien está aquí por favor Tus circunstancias Te darán millones de razones Para rendirte Pero el cielo te dio Las razones más grandes Para no rendirte Se llama Cristo en ti La esperanza de gloria Alguien está aquí por favor El escritor de Hebreo dice Nosotros tenemos que correr Esta carrera Diga yo tengo que correr Otro no la puede hacer por usted Usted la tiene que correr Porque la asignación Se la dio Dios a usted Yo tengo que correr mi carrera Porque mi asignación Me la dio Dios a mí Pero dice Vamos a inspirarnos en Jesús Pongamos los ojos en Jesús Porque a veces tenemos los ojos Puestos en la circunstancia Que nos rodea La circunstancia visible Siempre es más fácil Ver la circunstancia Que ver a Jesús Usted y yo tenemos que aprender A ver a Jesús Sobre la circunstancia Alguien está aquí por favor El escritor dice Puesto los ojos en Jesús Que es el iniciador Y el completador de la fe Y dice Él nos dio ejemplo de sobra Porque Él dice Yo cada vez que quiero rendirme He aprendido a ver a Jesús Cargando la cruz Escúcheme Jesús sabía que yo le iba a fallar Y aún así no se rindió Jesús sabía que yo iba a querer Retroceder y aún así Él no se rindió Jesús sabía que tal vez Yo le daría la espalda Y aún así no se rindió Porque Él no se dejó llevar Por lo que Él sabía Sino por lo que Él creía Alguien está aquí por favor Él creía que yo podía hacerlo Él creía que yo podía lograrlo Él creía que yo podía bendecirlo Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Dice que quien Llevando la cruz Tenía tantas contradicciones Usted y yo tenemos Infinidades de contradicciones Sobre todo cada vez Que nosotros tratamos De emprender algo para Dios Lo primero que vamos a tener Son contradicciones Infinidades de contradicciones Algunos de ustedes tal vez Estarán diciendo Cuando yo estaba en el mundo Me iba económicamente mejor Que ahora que he decidido Ser íntegro Cuando yo era un tramposo Yo tenía una economía Más fluida que ahora Se llaman contradicciones Dice que Jesús tuvo Tal cantidad de contradicciones Pero Jesús supo hacer algo Sabe lo que Jesús Sabe lo que Jesús hizo Con todo lo propio Sabe lo que Jesús hizo Con todas las contradicciones Dice mi Biblia Lo menosprecio ¿Alguien está aquí? El asunto es que usted Está apreciando demasiado Lo propio Usted le está Y empieces a hacer esta guerra Desde lo que es espiritual No vas a ver la victoria ¿Qué tenía que hacer? Pastor usted ¿Por qué vive ayunando? Porque no tengo otra opción Pastor usted ¿Por qué siempre tiene vigilia? Porque no tengo otra opción Porque el diablo no duerme Para hacerme la vida imposible Yo aprendí a no dormir Para hacerse la era imposible Hello El diablo no come Para turbarme Yo aprendí a no comer Para someterlo ¿Usted cree que llorando Y enojando Se va a cambiar algo? Si Su estado emocional De ahí más nada De ahí más nada Dime que has cambiado Con tu llanto Que has cambiado Con tu enojo Hacia Dios Que has cambiado Con tu frustración Que has cambiado Con tu renuncia Al ministerio Que has cambiado Con decir Búscate a otro Mejor que yo ¿Usted cree que Que Dios es malo Haciendo selección? Es el mejor seleccionador Ah yo no sé Si tú escuchaste esto Dios no te eligió A ti porque no tenías más Dios te eligió A ti porque tú eras El perfecto El exacto para eso A mí me tocó Aprender eso Señor tú tienes otro Que sea mejor que yo Y Dios decía Tú me estás diciendo Que yo me equivoqué Al decir que eras tú La elección para Colón Pues tengo noticia Para ti Yo soy el creador Yo sé lo que puse en ti Yo puedo ver Lo que tú todavía No puedes ver Eres la elección perfecta Para esa casa de luz Eres la elección perfecta Para esa iglesia Eres la elección perfecta Para ese ministerio Tú no concursaste Él te eligió a ti A mí nunca me dijeron Que había una convocatoria Para pastor de Colón Porque yo no hubiera Participado A mí sencillamente Me dijeron Usted va Y esa es mi garantía Señor tú me mandaste Así le oraba yo a Dios Tú me mandaste Yo no andaba peleando esto Yo no andaba detrás de esto Tú sabes que lo último Que yo quisiera era esto Entonces Dios no se enoja Cuando tú le Cuando tú le hablas Con argumentos Cuando tú le recuerdas Que fue Él Quien eligió esto para ti Fue Él quien lo decidió Por eso tienes que aprender A dejar que sea Dios Y quitarte de en medio Deja que sea Dios Quien decida Deja que sea Dios Quien seleccione Deja que sea Dios Quien te envíe No te desespere Por ser enviado Siempre le digo a Cristian algo Él tiene una ventaja Él no pidió venir para acá A Él lo enviaron Entonces como a Él lo enviaron Sencillamente Él tiene que caminar En obediencia Y ver los resultados Hello porque aquí No hubo una convocatoria A ver A ver tenemos convocatoria abierta Para un líder ministerial Para la Para el este No había una convocatoria El cielo Antes Antes de diseñar El este El cielo preparó El corazón Y el vientre de Él Para el este Yo no sé si usted Lo cree por favor Ay tal vez Ah es que Ahora que está el líder Cristian Como que la gente Viene menos El diablo también Me decía eso a mí Hasta que yo tuve Que aprender La gente no viene Por mí Viene por el que yo Cargo adentro Ninguno de ustedes Viene aquí Por el Por el recipiente Usted viene por el contenido Porque ustedes No siguen hombres Ustedes siguen al Dios Del hombre Entonces Le decía yo a mi líder Entonces empecemos a correr Quitémonos esa idea De que Pastor Que otro tome el ministerio Porque la gente No me quiere seguir a mí ¿Sabe qué le decía yo a mi líder? La gente no te sigue a ti Porque sencillamente Tú no sigues a Jesús Porque todo el que está Siguiendo a Jesús Eventualmente la gente Lo va a empezar a seguir ¿Sabe qué me mostró el Señor? Había una multitud Que quería seguirme Pero había Tantos demonios Que impedían Que ellos me siguieran Pero que tuve que hacer No rendirme Diga conmigo Yo no me rindo Diga conmigo Yo no me rindo Usted no se rinde Porque el matrimonio Dios se lo dio a usted Usted no le va a ceder Su marido Ni su mujer al diablo Usted no le va a ceder Sus hijos al diablo Pastor Pero es que está adorando Y el nene todavía Sigue rebelde Yo no me rindo Dios Escúcheme Dios no te dio hijo Para vergüenza Dios te dio hijo Para bendición Yo no me voy a rendir Hasta que yo vea Lo que Dios me dio Dios no te dio Un rebelde descarriado Dios te dio Un obediente bendecido Pero como lo vas a ver Que se manifieste Cuando yo no me rindo Cuando yo no me rindo Dios no me dio Un matrimonio Para que esté en pedazo Dios me dio Un matrimonio Para que sea de inspiración A muchos Entonces yo no me rindo Hasta que yo lo vea No importa mujer Si tu marido Ahora no está aquí Es cuestión de tiempo Sigue empujando Sigue perseverando Sigue creyendo Sigue decretando Sigue buscándolo Porque no viene Porque el diablo Y el diablo te agarra Por ahí Por ahí Tu que sigues creyendo Tu que sigues orando Tu que sigues buscando Si mira Está descarriado El diablo Lo ve descarriado Dios lo ve Encarrilado El diablo Tal vez lo vea Consumiendo droga Y te haga a ti Viéndolo Consumiendo droga Dios lo ve Predicando El evangelio eterno Y el que ha de venir Vendrá y no tardará Más el justo Más el justo Por su fe Vivirá Yo he aprendido Que mi estatus Económico Y social No lo determina Ni mi apellido Ni mi dinero En el banco Lo determina mi fe Mi biblia no dice Más el justo Por su apellido Varela vivirá Dice Más el justo Por su fe Vivirá Tu fe Determina Tu estatus Económico Tu fe Determina Tu estatus Social Tu fe Determina Tu estatus Cognitivo Es tu fe Y no es más nada Usted y yo Vivimos de nuestra fe Usted no vive Ni siquiera De la quincena Que le paga Usted vive De su fe Porque la fe Llama las cosas Que no son Como si fuese La fe Inclusive Mira las cosas Que todavía No se ven La fe Terminada Oh yo creo Que estoy hablando Con conquistadores Escuchen Más el justo Por su fe Vivirá Y si retrocediere Y si retrocediere No agradará Mi alma Este retroceder No es solo Irse al mundo Este retroceder Es dejar De persistir Por lo que Dios te llamó Dios dice Si tu retrocedes En ese ministerio Si tu retrocedes En esa militancia Espiritual Si tu retrocedes En ese asunto No agradas Mi alma Ponle la excusa Que tu quieras Porque escúcheme La gente Que se rinde Usa la excusa Dios me habló Que me fuera Dios me habló Que lo dejara Mentira Mentira Porque Dios No se contradice Si Dios Te dijo Que viniera Fue para que Prevalecieras Ese Dios Me habló Es el de los Cobardes Que no tienen Fe para Perseverar Dios dice Si retrocediere No agravará A mi alma Entonces hay Demasiada gente Desagradando A Dios Porque resulta Que fui a la casa De luz La primera vez Y en la primera vez Habían 25 personas Y vine emocionado La segunda vez No me quisieron Abrir la casa ¿Sabe que me pasó A mi una vez En una casa de luz Fui E inauguré Dos casas de luz En un mismo día Poderoso Tremendo La siguiente vez Me llaman Y me dicen Pastor tenemos Problemas El demonio Uno aquí dice Que no podemos Hacer la casa De luz aquí Y estaban Mis líderes Como que cabizbajo Los agarré Los sacudí Y le dije Escúcheme Hijo de tigre Sale rayado Y Dios Dijo Que aquí Hay una casa De luz Y la vamos A hacer Así sea Debajo De ese árbol De mango Pero la vamos A hacer Mano Me lleve La gente Para allá Y le dije ¿Sabe que? Hoy voy a hacer Una campaña De liberación Y milagro Debajo De ese árbol De mango Sin pedirle Permiso A nadie Le dije A los evangelizadores Vayan y traigan La gente Lo trajeron Ministré Allí debajo De un árbol De mango Ajeno Había un solar Ahí Ministré Y le dije Si el próximo Jueves Ustedes no tienen Un lugar En donde Hacer esta casa De luz Dios es mentiroso Antes del jueves El dueño Del árbol De mango Era un cristiano Que tenía Diez años Apartado Le hice La casa De luz Ahí Ahorita Me dio Toda la parte De abajo De su casa Y es donde Tengo la casa De luz De buena vista Creciendo Por la gracia De Dios Pero hay gente Que son expertos En excusas Ya no funcionó Hay que dejarlo Tal vez Dios No quiere eso Cuando las cosas Están contraria Es cuando más Son de Dios Cuando el diablo Mete sus pezuñas En algo Es cuando más Gloria Hay ahí Eso es lo que Yo he aprendido Yo he aprendido A olfatear la gloria Cuando hay oposición Yo he aprendido Hermano Cada vez que yo vengo A la 24 de diciembre Yo olfateo gloria Yo veo milagros Yo veo multitud Yo no sé Si usted puede ver eso ¿Por qué Satanás Está con el pie Puesto en el asunto? Porque tiene miedo Y algunos conquistadores De aquí No lo han visto Ay yo no sé Qué pasa Cuántos años van Huele a gloria Cuando papá Fue la semana pasada Que dijo En la iglesia de Colón Aquí hay otra iglesia Le dije Le dije A mis hijos espirituales No me digan Que no funcionan Las vigilias Las oraciones Y los ayunos Otra iglesia Se levanta Con otro espíritu De oración Con otro espíritu De búsqueda Con otro espíritu De ayuno ¿Sabes qué he aprendido Hermano? Los ayunos Regulares son buenos Pero nosotros Estamos peleando Con algo grande Que ese ayunito Que hacemos una vez A la semana No sirve Perdóneme Por ser tan honesto Eso no funciona Eso es Eso es un ayunito Religioso Bonito Pero aquí estamos Estamos persiguiendo Que se abra Algo Y se lo digo A los líderes Yo le dije A mi líder Cuando Dios me dijo Por 40 viernes Van a ser militancia espiritual Yo no tenía culto Los viernes Cuando lo anuncié Algunos pusieron Una trompa de elefante Y yo le dije Yo sé que yo oía A Dios Mami Hemos estado Pisando ahí Pisando cada viernes Ya vamos Creo que para el tercer mes Pisando los viernes Ahí pisando Pisando Clamando Buscando Vigilia Un viernes Lo hacemos Hasta las 12 El otro Estamos hasta las 3 Pisando Clamando Buscando Y hay algo Que se ha abierto Porque situaciones Extremas Requieren soluciones Extremas Usted quiere ver Esta iglesia Desbordando en gloria Usted tiene una función Que hacer No se recuesten El líder No se recuesten Mi papá De que wow Papá lo va a traer No, 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 no Aquí hay un altar Que está esperando lágrimas Aquí hay un altar Que está esperando rodillas Aquí hay sillas Que están esperando gente Que no necesiten Un anuncio Para ayunar Sino que diga El líder Cuando vamos a ayunar Vamos a romper esto En ayuno y oración Vamos a abrir esto En ayuno y oración Pero es que a alguno Le gustan Los anuncios Que pone audiovisual Ayuno tal día Yo no quiero los ayunos Que pone audiovisual Son bonitos Sus anuncios Yo quiero lo que pone El cielo Yo quiero lo que pone El cielo Cuando nadie me ve Cuando no hay protagonismo Cuando no hay cámara Cuando no hay luces Cuando no hay nada Cuando hay un grupo De fieles Vamos a quedarnos aquí Orando Velando Ayunando La primera vez Que mi líder de joven Me dijo Pastor Me da permiso De quedarme en la iglesia En vigilia Orando toda la noche Le dije yo Si Quédate Después otra vez vino Yo le dije Ah le encontraste Deleite a esto Entendiste Que los jóvenes No se liderizan Con programitas baratos Es con gloria Es con gloria Y por la gracia De Dios Ahorita Nuestro ministerio Jeff en Colón Está ayudando Ocho ministerios De iglesias Diferentes en Colón Porque alguien Se atrevió A rendirse En el anonimato No tenemos Ni un solo programita De nada Tenemos ayuno Tenemos oración Tenemos vigilia Y búsqueda El primer culto De jóvenes Como que la gente No llegó Y le dije Tú no te vas a rendir Ahora el problema Lo tengo yo Porque soy quien Estoy predicando En todos los cultos De jóvenes Que hacen las otras iglesias Pero no importa Estamos afectando A alguien Estamos afectando A alguien Estamos afectando Una provincia Estamos afectando Estamos caminando Con la palabra Que nos dio el profeta Yo vivo de la boca De mi profeta Yo siempre le digo A mi papá Yo no tengo fe En mí Yo tengo fe En la fe Que usted tiene en mí Y eso me mantiene En pie Usted tiene que entender Que usted es de otra estirpe Usted es una estirpe Diferente Usted es una estirpe Del reino Y la gente Del reino No se raja Alguien está aquí Por favor Dije que la gente Del reino No se raja A usted Nadie en la calle Cuando usted estaba En el mundo Nada lo intimidaba O si O si O si Yo habla con gente Valiente Que viene del mundo De donde los guapos Son guapos Si nadie te intimidaba Allá Que tú estabas Sin Dios Y sin el diablo Ahora que tú Tienes a Dios Y a los ángeles A tu favor Por qué ¿Por qué Quieres correr Que corra El diablo Yo sé De lo que Yo le estoy Hablando Hermano Yo tengo El templo Mazónico Frente a mi iglesia Desde mi altar Veo la gente Haciendo el asunto Yo sé De lo que Yo le estoy Hablando Usted por lo menos Sospecha Que su vecino Es brujo Yo tengo Los brujos Allí Me llegan a la iglesia A intimidarme A desafiarme ¿Qué puede decir? Papá vamos a mudar La iglesia aquí Porque Que se muden ellos Que se muden ellos Porque a quien Dios Le entregó la provincia Fue a mí No fue a ellos A quien Dios Le entregó este sector De Tucumán Fue a ustedes No fue el diablo Conquistador No te rindas Aprende a enfrentar Las situaciones De la vida Con una actitud De alguien Que no se rinde En primera de crónicas Capítulo 4 Verso 9 al 10 Hay una historia Que a mí me gusta mucho Porque algunos decimos Es que yo vengo De una familia pobre Es que los becerras Somos todos así Es que los González Somos todos así Y bueno por eso Yo soy así Pobrecito Yo soy víctima Dice mi Biblia Y Jabez Su mamá Le puso Jabez Porque le provocó dolor Ella lo llamó Dolor Y Tu nombre Determina Tu destino Profético Por eso que hay que Tener cuidado Con lo que tú Le vas a poner A tu hijo Jabez cargó Toda la vida Su historia De dolor Y menosprecio Porque su mamá Le dijo Tú lo único Que cuando lo vio Le dijo Tú eres dolor Pero pasaba algo Con el que la mamá Decía que era dolor Dios decía otra cosa Hello Porque siempre que el diablo Y los hombres Dicen algo de ti Cree lo que Dios Dice algo diferente Cuando el diablo Dice muerte Dios dice vida Cuando el diablo Dice enfermedad Dios dice salud plena Cuando el diablo Dice escasez Dios dice sobreabundancia Y Jabez fue más ilustre Que todos sus hermanos Al cual su madre Llamó Jabez Diciendo por cuanto Los días lucen dolor Y que hizo Jabez Pobrecito de mi Mi mamá fue que me condenó Jabez dijo Tengo una forma De librarme De este error Que cometió mi mamá E invocó Jabez a Dios Usted está escuchando La oración es la clave Para cambiar cualquier Historia de terror Y de muerte en tu vida La oración es la clave Para cambiar cualquier Historia de derrota En tu ministerio E invocó Jabez a Dios No para quejarse Contra Dios No, no para decirle A Dios tú eres el culpable E invocó Jabez a Dios De Israel diciendo Oh si tú me dieras Bendición Jabez entendió El poder de la bendición Si tú me dieras Bendición Y ensanchara Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me librara del mal Para que no me dañe Escúchame una cosa Porque Jabez no le dijo Quítame el nombre Porque Jabez sabía Que eso no tenía Ningún valor Ante un encuentro Con el Dios de Israel Jabez dijo Lo que yo necesito No es otro nombre Lo que yo necesito Es otro destino Alguien está aquí Por favor Lo que yo necesito Es bendición El nombre que se quede Por allá Porque ahora yo no me llamo Jabez me llamo Bendición Alguien está aquí Por favor Yo no me llamo Dolor Me llamo Bendición Y ya no estoy Estrecho Ya no estoy Con los hombros Caídos Él le dijo Ensancha mi territorio Expándeme Y guárdame Para que yo no me dañe Jabez fue sabio Porque a veces Pedimos bendición Y no le pedimos A Dios que guarde Nuestro corazón Y es donde hay gente Que la bendición Nos termina dañando Hay mucha gente Aún aquí sentada Que ha empezado cosas Y no lo ha terminado Se rindió Hay gente que empezó Estudios Y no lo ha terminado Hay gente que empezó Negocios Y no lo ha terminado Hay gente que empezó Una expansión O una remodelación En su casa Y no la ha terminado No seas un hombre De doble ánimo Termina lo que iniciaste No importa la oposición O las contradicciones Que hagan Termina lo que empezaste Después de yo terminar Mi proceso Yo había iniciado Una nueva carrera En la universidad Para un tercer título Universitario Pero estuve Detenido Y no pude hacer nada Quedó por la mitad Y pasaba que Eso me empezaba A molestar Porque pese a que Yo decía Ok Ya yo Soy especialista En urgencias médicas Y esto no me sirve Predicando Ok Yo soy administrador De empresas De negocios marítimos Internacionales Pero esto no me sirve Para predicar Había algo Que me molestaba Y era algo En mi vida natural Que yo había dejado Inconcluso Era una tercera carrera Y yo estaba orando Y dije Dios Que es lo que me molesta Si tú has hecho Todo nuevo en mi Y el Señor me dijo Termina Lo que empezaste Porque si aún En el natural Tú no puedes Terminar Lo que tú empezaste No estarás listo Para cargar Lo que yo te dé Y algunos Viven esa fantasía De que Dios me llamó Y yo lo suelto Todo Y si Dios No te dijo Que lo soltara Todo ¿Sabe qué hice? Volví a la universidad A revisar Qué era Y se me quitó Ese asunto Se me quitó Ese asunto Y no crea Que es fácil No es fácil Porque yo tengo Que meter la cabeza En la Biblia Y en los libros Y yo sé Que tal vez Yo nunca pueda Dedicarme en 100% A esto Pero no voy a tener Algo inconcluso En mi vida Porque yo soy Un conquistador Que no se rinde Le decía yo Hace un par de días A ellos atrás Yo les decía Estoy a unos Cuántos Cuatrimestre De terminar Mi licenciatura En Derecho Y Ciencias Políticas Y ya estoy embarcado En una Maestría En docencia superior Suena loco Pastor Pero usted es pastor Lo suyo es predicar Si Pero en algún momento Todo esto Que Dios me permitió Alcanzar Va a servir para algo En el reino de Dios Entonces cuando yo Empecé a terminar Eso que dejé inconcluso Sentí paz En mi corazón ¿Por qué? Porque el diablo Usa esas cosas Inconclusas en tu vida Para avergonzarte Para decirte Que tú eres un fracasado Porque no pudiste Terminar tus estudios Porque empezaste Con una empresa Y no la sacaste adelante Porque tú empezaste Un proyecto en tu casa Y cada vez que miras Tu casa Y ves Que toda la construcción Se está deteriorando El diablo te dice Mira como está eso Así está tu vida Yo no sé si Dios Le está hablando A alguien aquí Por favor Y te frustras Y lloras Y Señor Si yo te sirvo Porque yo no avanzo Y Dios dice Que tú no has avanzado Porque tú no has Intentado avanzar Tú tienes que aprender Hebreo 10.39 Pero nosotros No somos de los que Retrocedemos Nosotros no somos De los que dejamos Nada media Sino de los que De los que Tienen fe Para preservación del alma Entienda Usted tiene el ADN De Dios Y Dios es un completador Dios es un iniciador Y un completador Estando persuadido De esto Que aquel Que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo El que empezó Esta iglesia La va a perfeccionar Alguien está aquí Por favor Dios nunca diseña Una iglesia Para que su fin Sea fracaso Ese no es Dios ¿Sabe por qué? Porque este no es un bar Este no es un billar Esto es una casa De Dios Esto es una sucursal Del reino Y en el reino Hay victoria En el reino Hay gloria Empieza a despojarte De todo peso Y corre la carrera Con persistencia El asunto Es que estamos cargando Mucho lastre Del pasado Estamos cargando Lo que me hicieron Hace diez años Es que Es que Tú llegaste aquí Sentado Y yo no quiero servir Porque es que En la otra iglesia Yo servía Y me pagaron mal Suelta eso Suelta eso Deja eso ir No yo lo perdon Tú no lo has perdonado Si todavía no puedes Avanzar en ese sentido Sea lo que te hicieron Allá Ya gloria a Dios Que Dios se encargue De eso Pero tú tienes Una asignación nueva Aquí Tú eres importante Aquí conquistador Tú tienes un lugar En el cual tú tienes Que empujar aquí Que yo no puedo Empujar por ti Ninguno de ustedes Vino aquí Con la intención De asegurar un puesto Para su funeral Bonito Aquí quedan bonitos Los funerales Yo los he visto Quedan muy lindos Pero yo no quiero Mi funeral aquí Yo no vine para mi funeral aquí Si usted cree Que usted está sentado aquí Para asegurar un puesto Y la ceremonia Que da Cristian De funeral Cristian no quieres Enterrarlo A ninguno de ustedes Porque hay gente Que piensa Que llegó a la iglesia Para asegurar El lugar de su funeral Eso no es para esto Eso no es para esto Eso es para verte Como tú creces Te desarrollas Te multiplicas Te ensanchas Ese es el propósito Por el cual Dios Te trajo a ti para acá Si Dios te trajo A ti para aquí Tú sigues siendo El mismo No estás cumpliendo El propósito Por el cual Dios te trajo Cambiaste de parroquia Dios no te trajo A cambiar de parroquia Dios te trajo A cambiar de vida Para que tú seas otro Completamente diferente Alguien que no se rinda Hay gente que Se la pasa llorando Ay Señor Pobrecito de mí Nadie me quiere Todos me odian Eso no va a remediar Nada Olvida las lágrimas Cuantas lágrimas Ha botado Porque mi marido No me quiere Ora Ayuna Busca a Dios Siempre le digo yo A los líderes De la iglesia Pastor es que Alguna gente Como que no me quiere Y yo le digo ¿Tú crees que Todos aquí me quieren? Yo no vengo aquí Para que me quieran Yo vengo aquí Para quererlos a todos Es lo diferente Es lo diferente Yo tengo que quererlos A todos Pero yo sé que Todos no me van a querer Es fácil orar Señor Llévate al hermano Fulano Que me hace La vida imposible Señor Llévate a Emilio Que lo único Que me trae Dolor de cabeza ¿Sabe que aprendí? Que si Yo le pido a Dios Que se lleve Emilio Porque Emilio Es el que vino Conmigo Mi chofer Que se lleve Emilio Porque Emilio Me está haciendo La vida De cuadrito Dios me va a traer Diez Emilios Entonces Que aprendí No te lo lleves Señor Con uno es suficiente Cámbialo Ayúdame a verlo Como tú lo ves Señor Porque esa es la excusa De los líderes Que no quieren hacer Las cosas bien Hay que llevarse a este Si tú te llevas Mano Y se terminan llevando Toda la iglesia Y no avanzan Nosotros necesitamos Los difíciles Nosotros necesitamos La gente Que no le caemos bien Pastor Esa gente No mantiene Arras En el altar Orando Porque cuando Todo el mundo Te quiere Tú oras Regularmente Pero cuando Cuando tú no le caes Bien a alguna gente Señor Quiero amar Lo primero Quiero amarla O quiero amarlo Señor Yo no le he hecho Nada Que me ame Señor Haz algo Y oro Y oro Y oro Se le está diciendo Alguien que le ha tocado Orar por gente Que no lo quiere Señor Porque no me quiere Si yo lo he amado Yo lo he bendecido Yo lo he honrado Y que pasó Que hice mal Que he aprendido No me quieren Porque sencillamente Quieren lo que yo tengo Ese es el mal Del envidioso Cuando alguien No gusta de ti Es la razón Número uno Por la cual La gente Te detesta Es por lo que Tú tienes Que ellos No han podido Alcanzar Entonces Yo le tengo Compasión A esa gente Porque ellos Me odian Yo le caigo Mal Porque ellos Quieren lo que Dios me dio A mí Porque es que Yo no soy Un pedazo De dulce Para caerle Bien o mal A alguien Dios me hizo Así Otro error Que nosotros Cometemos Como líderes Es querer Cambiar Para complacer A la gente Se le está Diciendo Uno Que luchó No me quieren Porque yo Predico Muy duro No me quieren Nada más Quieren a Cristian Porque Cristian Es puro Love Yo los amo Yo los amo Los amo Tanto Que no los puedo Dejar perderse Que otro Lo ame a su manera Cuando yo empiezo Cuando yo empiezo A ver Todos estos Predicadores De puro Love Ahora soltando Puro fuego Señor me decía Quien era el que Estaba mal Usted está aquí Por favor Yo he oído A Cristian Love Predicando Y yo digo Gracias Señor Gracias Porque Cristian Love Le ha tocado Encenderse En fuego Termino con esto Y todos Estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Prometiendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que fuésemos Ellos Para que fuesen Ellos Perfeccionados Para que no fuesen Ellos perfeccionados Aparte de nosotros Miren lo que Dios Cuando usted lee El libro de Hebreo Usted ve todas las hazañas De los hombres de la fe Y termina diciendo Y con todo eso Ellos no alcanzaron Lo prometido Porque Dios A propósito Preparó algo mejor Para nosotros Y los hizo a ellos Escúcheme Los hizo a ellos Dependiente de nosotros En cierto modo Para que ellos No alcanzaran La perfección Independiente de nosotros Por eso es que Tenemos en derredor Una tan grande Nube de testigo Entonces imagina Como está Moisés Mirándolo Algunos de ustedes Que no quieren conquistar La 24 de diciembre Moisés dice Yo estoy esperando Perfeccionar Mentito Estás retrocediendo Acaso tú no viste Todo lo que yo pasé Y no me rendí Como estará Abraham Cuando no queremos Creer en Jehová y Iré Como estará Elías Cuando nadie quiere Desafiar los profetas De Baal Nadie se atreve Yo creo que Yo le decía a Dios Será que Elías Está pidiendo Te déjame ir De nuevo a Panamá Señor Para yo confrontar Todos esos hijos Del diablo Señor dame El espíritu De Elías Para que Elías Sea perfeccionado Conmigo Usted está aquí Conmigo por favor No te rindas No te rindas Sembrando Aunque todavía No has visto La cosecha Usted escuchó Lo que yo dije No te rindas Sembrando Aunque todavía No se engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también se hará Mientras exista La tierra Va a haber siembra Y va a haber cosecha Va a haber día Y va a haber noche Va a haber invierno Y va a haber verano No importa Si todavía Tú no has visto Tu cosecha Sigue sembrando No te rindas De sembrar Sigue poniendo semillas Sigue creyendo Sigue creyendo Que escúchame Hay algunos aquí Que se le está juntando La cosecha Y va a ser algo Sobrenatural Va a ser algo Poderoso Porque han sembrado Tanto Y todavía no han visto Lo suficiente Dios le está juntando La cosecha No importa Los resultados Aparentes De ahora Sigue orando No importa Si no entiendes Nada de lo que lees En la Biblia Sigue leyendo Si tú te rindas Sembrando Nunca disfrutarás Cosechando No te rindas Sembrando amor Aunque otros No te amen Pero es que esta gente No merece mi amor Tú no se lo das Porque lo mereces Tú se lo das Porque lo necesitan No te rindas Sembrando ayudas A otros Aunque a ti Nadie te ayude No te rindas Corriendo la carrera De fe No te rindas Peleando la batalla De la fe Tú tienes que estar Dispuesto a pagar Un precio Nunca te rindas Ante los problemas No te rindas Ante los estados De ánimos No te rindas Ante tus fracasos Hay una frase Que aprendí De papá En un mensaje De 1996 Fracasa tu fracaso No te rinda Ante los retos De la vida Porque tú eres Un conquistador Que no se rinde Solo ante Dios Colócate en pie Por favor Colócate en pie Y dile Señor Gracias por tu palabra Vamos abre tu boca Conquistador Y dile Señor Yo no me voy a rendir Señor Yo no me voy a rendir Señor Señor yo recibo El espíritu de fe De conquistador Dios Yo recibo Señor Ese segundo aire Como aquel corredor Que va corriendo Una gran distancia Y de pronto Como que se desinfló Como que Como que algo Lo dejó allí Pero de pronto Pasa algo Toma lo que llamamos En deporte Un segundo aire Y ese segundo aire Le da más fuerza Más velocidad Que lo que traía Al principio Yo creo que hoy El Espíritu Santo Nos va a soplar Ese segundo aire Yo creo que hoy El Espíritu Santo Va a soplar sobre ti Para darte fuerza Para darte aliento Para darte ánimo Para darte fe Vamos empieza a orar Empieza a orar Empieza a orar Dile sopla en mi Señor Sopla en mi Señor Yo soy un conquistador Yo no me puedo rendir Ante esta circunstancia Yo no me puedo rendir Oh Dios Ante esta aparente dilación Yo no me puedo rendir Ante esta negación Yo no me puedo rendir Señor Ante esto aparentemente Que está contrario Yo no me puedo rendir Vamos dile líder Yo no me puedo rendir Yo no me puedo rendir Ante estos aparentes resultados Este no es mi final Este no es mi final Esto acaba de empezar Esto acaba de empezar Dios no me llamó a rendirme ante las circunstancias Dios no me llamó a rendirme ante los problemas Dios no me llamó a rendirme ante las crisis Yo no me rindo, yo no me rindo Ante lo que veo, yo no me rindo Ante lo que oyo, yo no me rindo Yo no me rindo ante lo que siento Yo soy un conquistador, yo voy más allá Yo alcanzo más, yo empujo más Vamos, quiero escucharte orar Quiero escucharte orar, provoca algo Provoca algo, provoca algo, provoca algo Breva, seca, brala, vacambla Ribrala, vasocotra, vasoya Ribacatra, la vasaya Una unción de matador de gigante Se desata, una unción de Conquistador se desata Una unción, ese segundo aire Ese segundo aire para creer Por tu milagro Yo no sé si tú estabas a punto de rendirte O ya tú te habías rendido Porque tú dijiste yo ya no tengo fuerza Pero hoy tú dices Señor yo tomo tu fuerza Me fortalezco en ti Señor Y en el poder de tu fuerza Ciño mis lomos nuevamente con la verdad Calzo mis pies Señor nuevamente Me coloco la coraza de justicia Y el yelmo de la salvación Vuelvo a tomar el escudo de la fe Saco la espada del Espíritu Señor Yo vuelvo hacia adelante Yo voy hacia adelante como David Yo voy avanzando hacia adelante como David Yo voy a derribar cualquier gigante Que esté frente a mí Que me impida conquistar Yo no sé si hay alguien aquí que necesita que oremos por él Yo no sé si hay alguien aquí que dice Yo necesito una impartición Yo necesito una impartición De esa fe que no se rinde Porque en mi humanidad no puedo Porque hay cosas que me impiden avanzar Si hay alguien le voy a pedir que pase adelante No importa hermano No importa Somos débiles Si, si, si Pero él envía su gracia Pero él envía su gracia Dile Dios necesito una impartición Para conquistar Para conquistar Para avanzar Para tomar Para tomar El Espíritu Santo va a venir Sobre alguno de ustedes El Espíritu Santo va a venir Él va a soplar sobre ustedes La fuerza La fuerza La fuerza de un conquistador Se va a apoderar de ustedes Un espíritu de fe está siendo desatado Son ustedes los elegidos para esto Son ustedes los elegidos para esto Vamos ora fuertemente Tú que pasaste Ora, 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 ora Dile ayúdame Ayúdame Y párteme Si cabra la macatra la masandra la masandra la mas Si la macatra la masandra la masandra la mas Adoren a Dios, adoren a Dios Ribra la macotro lobo siempre le va Ribra la macatra la masandra la mas Yo siento que Dios va a empoderar gente esta noche Yo siento que el Espíritu va a empoderar gente esta noche Oh, yo veo gente que se le está quitando el peso Que le impedía correr Dios está arrancándote el peso Que te impedía correr esta carrera Vamos levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano El señal de victoria Dile lléname Espíritu Santo Lléname Libra la macatra la masandra la mas Libra la macotro lobo soya Vamos, 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 vamos Vamos, recibe nueva fuerza Recibe nueva fuerza Recibe el segundo aire Recibe el segundo aire para pelear esa batalla Tú no estás solo Tú no estás solo Dios te llamó y te dio la victoria Pelea, pelea Vence ese gigante Vence ese gigante Recibe la fe Recibe la gallardía Recibe la autoridad Si, dale la baba Vamos, vamos Vamos Transformame Pídelo, pídelo, pídelo Si, cabrala Va, 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 va Ay, eso es Eso es Eso es Dios te va llenando Dios te va llenando Dios te va empoderando Dios dice sí Recibe Recibe fuerza Recibe fe Recibe valentía Madre, yo oro por tu pueblo Dios Yo oro por tu pueblo Yo oro por tu pueblo Yo oro por tu pueblo Dios Madre, sopla Espíritu de Dios Sopla sobre esto Cuerpos y vivirán Sopla 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 vida Sopla fe Sopla Liberación Sopla 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 Reprala Va, 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 va Oh Fuerzas nuevas 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 No te rindas Dice Dios No te rindas Dice Dios No te rindas Dice Dios No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas